Bienvenidos a la familia de Sagrada Madre. Hoy vamos a conocer acerca de la línea Kit Humito Sagrado. Se unieron perlas, hierbas, carbones y saumerios en un solo elemento para un saumado integral que convoque todas las bondades de esta práctica. El Kit Humito Sagrado nos invita a realizar pequeños saumados con todos los elementos listos para un armado fácil y rápido, pero con todo el poder de siempre. Cada kit contiene 4 carbones vegetales con hierbas aromáticas, perlas aromáticas y resinas naturales. Una vez que encendamos el carbón, podemos colocar por encima las hierbas, perlas y resinas para completar nuestro saumado. Esta línea nos va a regalar 7 variedades para conectar su poder con una intención. El Kit Humito Sagrado Armonía va a combinar lavanda, incienso, manzanilla y caléndula. Energía Limpia va a combinar sándalo, incienso, mirra y canela. Amor y unión van a combinar rosa, incienso, eucalipto, romero y cedro. Protección va a combinar citronela, reina de la noche, ruda, romero y lemongrass. Prosperidad va a combinar yagra, ratnamala, estoraque, incienso, benshui y lemongrass. Purificación va a combinar jazmín, salvia, incienso, palo santo y copal. Y por último, el Kit Humito Sagrado 7 Energías va a combinar incienso, palo santo, rosa, manzanilla, caléndula, salvia y lemongrass. Cada kit viene en pequeñas cajas cúbicas y en uno de sus lados van a poder encontrar las hierbas, flores y resinas sagradas que utiliza cada variedad. Dentro del packaging también van a poder descubrir una breve guía con el modo de uso, afirmaciones positivas y el detalle y las propiedades de cada uno de los componentes. Recomendamos esta línea especialmente para personas que quieran armar sus propios ahumados combinando diferentes elementos por primera vez. Seguí viendo para conocer más acerca de las líneas de Sagrada Madre.